Con la presencia del viceministro de prestaciones y aseguramiento en salud, Bernardo Ostos Jara, el obispo de la 10 de Chosica, funcionarios y dirigentes, el alcalde de ATE de Cuellar inauguró la primera planta de oxígeno ubicado dentro de las instalaciones del estadio Ollantaytambo. Hoy, un sueño que empezó, una ilusión que tuvimos con el equipo de funcionarios, con la empresa privada, con los vecinos, hoy se hace realidad. Porque hoy podemos decir con orgullo que el pueblo goísa, hoy puedo decir con orgullo que la frase volver a vivir tiene que ser nuestro principal lema, tiene que ser el principio para derrotar la pandemia. Esta planta generará diariamente el llenado de 70 balones de oxígeno para las personas que lo necesitan. La entrega de este insumo medicinal será de forma gratuita, previo requisito como la receta médica del paciente con COVID. De acuerdo a lo que hemos visto, se está llenando un balón de oxígeno cada 16 minutos, lo cual nos va a permitir producir en un primer momento aproximadamente 90 balones, pero por medida de seguridad vamos a estar produciendo alrededor de 75 balones diarios. El alcalde señaló que esta planta de oxígeno tuvo un presupuesto de más de 800 mil soles, pero comprometiendo a los vecinos, a los funcionarios de la comuna y a las empresas privadas, se logró el objetivo. El trabajo en conjunto, lo volvemos a decir, el pueblo lo hizo, hoy es una realidad la planta de oxígeno, a pesar de las dificultades, a pesar de los esfuerzos, pero hoy más que nunca el trabajo de los vecinos, de la empresa privada, del Ministerio de Salud, permiten que hoy los vecinos del Distrito de Ate puedan tener una planta de oxígeno que va a ser distribuida los balones de manera gratuita y en coordinación con cada uno de ellos. Los interesados pueden solicitar el llenado de los balones de forma virtual y habrá una movilidad que recoge el balón vacío y en menos de 24 horas se le hará entrega el balón lleno, reiteró el alcalde. En la facilidad que tengan los vecinos para poder acceder al oxígeno de manera gratuita, se ha implementado toda una plataforma virtual. Hay que ingresar a la página de la Municipalidad Distrital de Ate, hay un aplicativo denominado Volver a Vivir con Más Oxígeno, le dan el clic correspondiente, va a salir una ficha de llenado fácil que permite indicar el nombre de la persona, el nombre del paciente, la dirección que es muy importante para que nosotros podamos ir a recoger el balón de oxígeno vacío y a su vez también lo primordial, que es el tema de la receta. Con estos documentos automáticamente pasa a una plataforma donde vamos a hacer la programación. El objetivo es entregar, después de haberse registrado, en 24 horas el oxígeno a cada una de las personas que requieren este vital elemento. Por su parte, el viceministro de Salud señaló que esto responde al trabajo articulado de las autoridades de este distrito con los vecinos y empresas. Esto ayudará a disminuir los casos de muerte por esta pandemia. El esfuerzo, como bien ha precisado el señor alcalde, no solamente de los funcionarios, trabajadores de la municipalidad, sino también de la participación, esfuerzo del sector privado, de la ciudadanía, que se han puesto de pie y han cumplido en tiempo récord. Leonardo Vinci, exgerente municipal, manifestó que esto es un sueño hecho realidad después de varios meses de gestiones y dar solución a las diversas observaciones. Muchas familias, muchos dirigentes, muchos fallecidos en nuestro distrito de arte era imposible alcanzarlos a tener estos balones de oxígeno, de los cuales muchos empeñaban, muchas de las personas se endolgaban, muchos obtenían crédito para poder obtener estos elementos esenciales para la vida. Como vemos en imágenes, algunas personas están recogiendo sus balones de oxígeno para llevarlo al hospital o a su vivienda, donde se encuentra el enfermo. Totalmente, gratis, gratis, totalmente gratis. Inclusive nos están dando un apoyo para que nos lleguen a la casa. Es algo gratuito que nos están dando a las personas que necesitamos. No nos están cobrando nada. ¿Qué trámites has realizado? Solamente me pidieron el DNI de la persona que está mal, su receta médica y el DNI de la persona de la cual va a recoger el oxígeno. Esta planta de oxígeno se denomina Ananías Escamilo, en honor al empresario y fundador de Cablevisión, quien falleció por esta pandemia. Él fue uno de los gestores de hacer realidad esta planta de oxígeno. Queremos agradecer mi familia y yo por la nominación de esta planta de oxígeno como Ananías Escamilo Florentino. Y de esta manera, serenizar el nombre de mi amado y recordado padre. Dios los juro y los bendiga. Muchas gracias.